Desde el 5 de junio se tomaron las actividades en el aeropuerto regional de Santa Rosa. Con el arribo del vuelo y las medidas de bioseguridad, llegaron pasajeros de diferentes destinos hacia la provincia de Loro, aplicando las recomendaciones que se dan como el uso de mascarilla y otros. Emocionada y con tranquilidad, porque ya se puede venir a pasar un tanto con los seres que uno ama. Traje, siempre viajo con el alcohol y usted me ve como estoy. Hay que seguir colaborando, eso hay que insistir en todas las instituciones que apliquen todas las normas y saber respetarlas, para poder seguir viviendo contra este virus. Por parte del GAT municipal se hizo la entrega de varios implementos para la seguridad del personal y viajeros. El alcalde sostuvo que se espera se incrementen las frecuencias para que los ciudadanos tengan más opciones para viajar. La bienvenida nuevamente a Aeroregional, están reactivando sus vuelos, está llegando el Boeing 737-500, si no estoy mal. Un aeropuerto que beneficia a toda la provincia y esperemos y hemos conversado que se van a incrementar muchas más frecuencias, porque de todas maneras hay la preocupación porque otra compañía aérea ya está saliendo del mercado, se han dado las declaraciones de parte del gobierno, la compañía estatal, pero ahora Aeroregional en vista de eso va a ampliar la frecuencia para poder satisfacer las necesidades de los compañeros que tienen que viajar hacia la capital y viceversa. Los usuarios pueden visitar nuestra página web aeroregional.net y constatar, tenemos al momento promociones, suscribiéndose al sistema Regional Paz, donde pueden acceder a tarifas cómodas para viaje, ida y retorno desde la ciudad de Quito. Al momento, como les decía, dos frecuencias semanales, próximamente estaremos con cinco frecuencias semanales y posterior a eso, viendo la necesidad, hasta diez frecuencias a la semana. Se han tomado todas las medidas para que las labores continúen, explicó Jaime León, jefe del aeropuerto de Santa Rosa. Nosotros estamos asignando el distanciamiento, los protocolos como ustedes ven dentro del aeropuerto, están las facilidades que nos da el aeropuerto también y el personal está previamente certificado de que pueda volar y que cumpla todas las medidas de seguridad.